Que hizo una... no tengo bien fuero, como 29, 29 Iván, 33 goles, sí porque no me pasaron los últimos reportes, con 33, 31 gol, con 31 gol, a Iván Arzate, alias La Botana, que es el campeón de goleo de este torneo, y lo va a premiar mi amigo Rigo Quintana. ¡El aplauso, el aplauso! Vino con todo el equipo de San Agustín. Vamos a premiar el segundo lugar, por un acuerdo de la Liga Municipal y por todos los delegados, de todo lo que entró en la Liga, se va a repartir el recurso entre los dos equipos, el 60% y el 40%. El 40% es para el segundo lugar, que le corresponde al poderoso Red Bull, y el cual va a premiar Mario Arellano, el capitán del Red Bull. Felicidades muchachos del poderoso Red Bull, creo que lo hicieron bastante bien. Y bueno, no trajo porra el San Agustín, no trajo porra el Real San Agustín, que se oiga la porra. El primer lugar para el Real San Agustín, el campeón de este torneo, el cual yo mismo voy a hacer, voy a tener el gusto de premiar. ¿Quién es el campechán? ¡Adiós! Ahí está la porra para el Real San Agustín, que es el campeón de la Liga Municipal. Felicidades muchachones. Les queremos decir, Rigo, dentro de dos o tres semanas vamos a empezar las pláticas.